También es marcarse objetivos y siempre tratar de pasarlos y entonces eso es lo que te mantiene también vivo y sin ninguna duda que has llegado a cumplir muchos de esos objetivos. Tuve la satisfacción de que hizo el gol 200 y yo estaba atrás de los carteles, atrás del arco, me vino a abrazar, me dio un beso, fue una satisfacción inmensa, ese gol de los 200, tengo un recuerdo bárbaro. Sequías que tiene a veces un goleador y no bajar nunca los brazos, duplicar el profesionalismo que tiene, duplicar el esfuerzo. Es decir, un ganador nato, un tipo referente dentro de un plantel, un tipo querido, respetado, sencillo, humilde. No puede decir no tiene técnica, es imposible, tiene la técnica que demanda el gol. Martín es sinónimo de gol, entonces los goles se disfrutan, los goles se pagan y Martín creo que tenía un poco más de cuerda. Pero siempre está, viste, vos lo ves a Martín dentro de un campo de juego y en cualquier momento vas a ver la explosión, en cualquier momento aparece, o un gol, o un cabezazo, o un penal, o algo, viste, siempre aparece. Está siempre viendo a él qué posibilidad de gol hay. Paremos felicidades, gol, es domingos de sonrisa. Se cansó de hacer goles, con todos los jugadores siempre te busca la posición para que te marque el pase y tirándole 100 segundos para usted es imposible marcarlo. Gol de loco, 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 gol de loco. Gol de loco, gol de loco, gol de loco. Gol de boca. Y de pronto veo que agarra la pelota a mitad de cancha frente independiente. mira al arquero y se la tira por arriba bueno, el grito desenfadado de la gente que somos de Boca en la redacción, no podíamos creer no estaba en la cancha lo estaba viendo por la tele, pero el tipo transmite algo que hace que vos estés en la cancha es como ver en HD cada gol de Paderno, porque te hace que vos vivas su pasión y su amor por el fútbol lo bueno que tenía Erra era que estaba siempre en el área y bien ubicado entonces uno, si hacía una jugada por afuera sabía que tenía que tirarla por donde estaba Paderno, porque él se encargaba de ganar la posición se lo criticaba, porque durante 10 fechas no hizo goles y sin embargo resurgió y hace un gol más lindo que el otro, entonces creo que así es Martín es un jugador que marcó historia, no es fácil ser el máximo leador de Boca por eso todos los que somos contemporáneos tenemos la posibilidad tuvimos la posibilidad de verlo en cancha y le dimos a hacer goles increíbles para mí es el mejor cabeceador de fútbol argentino de los últimos 15 o 20 años un notable jugador de fútbol que independientemente de que a alguno todavía le critiquen la técnica sigue demostrando porque es uno de los grandes estandartes que tiene no solamente Boca sino el fútbol argentino mucho se ha hablado de su poca ductilidad de por ahí ser impreciso en alguna asistencia Palermo es letal donde tiene que serlo que es para un 9 de área dentro del cuadro mayor y ahí ha demostrado sus mejores virtudes y por lo tanto ha convertido goles de todo tipo y sobre todo los importantes que son los que van a quedar seguramente en la memoria más que nada de los hinchas de Boca imagínate lo que es el fútbol argentino tan ingrato que mucha gente lo discute y el jugador es tan grande que que la despedida que tuvo fue acorde a lo que fue su carrera Preguntale a Palermo lo que le decía yo Escuchame Martín vos no solamente es un goleador siempre le decía lo mismo yo tirate un poquitito atrás toca descarga y vas a buscarle digo mirá que vos sabés jugar le digo vos sos inteligente siempre le decía lo mismo es un jugador que se tira atrás devuelve cambia para un lado cambia para otro se apoya en otro hay que darle confianza porque es un jugador que sabe jugar al fútbol de repente te duele una pared sale por afuera y va y termina porque lleva el corazón el gol en el alma entonces va y termina la jugada pero es un jugador importante no solamente goleador no tiene uno que le dé contra cuando cuando no hizo goles en ocho fechas alguno quiso y se le trajo la lengua porque no pueden decirle absolutamente nada hizo goles de todos los colores de todos los lugares con todas las partes del cuerpo y hizo hizo vibrar a la mejor hinchada del mundo que es la de boca que eso no se eso no eso no se compra eso se gana se gana dentro de la cancha ¡Felosso! 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 ¡Gracias! Es un jugador que en su mejor momento de su carrera le tocó estar en la selección argentina en la Copa América de Paraguay 99 donde jugó de titular gran parte de los partidos y le tocó participar de un partido donde perdimos 3 a 0 y a Argentina le cobraron 3 penales Llegará el surdazo de Martín Palermo Reza implora Escalero en Arquero de Colombia La orden de Quino ¡El Loco Palo! Esto sigue 0 a 0 y tuvo el maleficio de errarlo creo que estuvo bien creo que asumió la responsabilidad del goleador de que tenía que patear ¡Valermo! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Cómo puede ser! La orden era que el tercer penal no lo pateara porque se había agarrado dos y bueno lo bueno hubiera sido que lo patee otro jugador Allí va ¡Valermo! 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 Pero estas son cosas que no pueden manejar los jugadores adentro de la cancha Terminó el partido No sé ya que quizá en el tercer penal uno puede decir bueno ya estaba ya no había hecho los dos anteriores le tocaba a otro creo que eso simplifica lo que es la personalidad de Martín Y cuando terminó el partido a mí me había tocado estar durante 10, 15 minutos a cargo del equipo porque había sido expulsado Marcelo Villa, el técnico y bueno, se arrimó, me pidió disculpas en lo bajo tuve un gesto muy bueno porque él había de alguna manera desobedecido a una orden pero no deja de describir lo gran persona que ha sido fuera y dentro de la cancha Yo creo que lo que le sucedió le sucede porque él es tan fuerte en cuanto a la personalidad y es tan responsable a asumir los compromisos que él dijo, pateaba el penal y por más que sea el tercero y que no lo hacía y si había un cuarto seguramente le hubiera pateado también Increíble que esté en el líneas de los récords no haber invocado tres penales en un partido para la selección argentina cuando era su sueño durante 10 años estuvo prácticamente vedado en la selección argentina esa oportunidad que le da el 10 él dice a los 36 años y dice no la voy a desaprovechar Diego en ese momento como director técnico lo convoca al plantel y bueno, comenzó con partidos amistosos y creo que después ya prácticamente definitivo incorporado al plantel tuvo esa noche también tan histórica para todo el fútbol argentino y en la selección argentina yo lo llevé porque la verdad que se lo merecía se lo merecía no por darle un premio a la trayectoria porque yo tenía jugadores que podían también darme soluciones por afuera el caso del Pochita a la vez y que me dolió en el alma dejarlo afuera pero tenía que llevar 23 ¡Que la leyenda continúe Martín! y ese estadio River Play bajo la lluvia que pedía gritos que entre para acá ¡Dale Martín, dale! cuando entró Martín en ese partido todos estábamos esperando que que le quede una jugada o que haga un gol y la verdad que se dio y lo han festejado todos los hinchas del fútbol argentino y ya sea de cualquier equipo porque fue un momento muy lindo me acuerdo que yo estaba yendo a un programa y el taxista empezó a gritar como loco, hincha de boca, fanático estoy haciendo un jugador por allá por el fondo, ¿ves? ¿Ves al fondo? ¡Cantarín, chula! ¡Cantarín, chula! ¡Va a pañar, chula! ¡No podía palermo! ¡Hasta el fin de rato! ¡En centraría! ¡Este era en chula! ¡Está palermo! ¡Otra vez Federico! ¡Inchúa! ¡En la escuela! ¡Jú! ¡A veces tengo de mal! ¡A veces me encuentro! ¡En el sentido! ¡Sí, la leyenda, Diego! Martín, Martín, Martín ¿Qué lo había hecho Martín? ¿Quién no lloró con el gol que le hizo a Perú en el último segundo? Ese gol, la verdad que me hizo emocionar porque vi lo que permanentemente lo... como venía rompiendo rachas una atrás de la otra y uno a eso lo pone muy contento. En el momento del gol nos abrazamos todos en ese día lluvioso y terrible que estábamos empapados. Fue una cosa inolvidable. Ese gol era eliminatoria para poder clasificar también a Argentina, hizo de que fuera el hombre de todos. Y por todo lo que se había formado, sí, porque estaba muy difícil la clasificación, por todo lo que lo rodeaba, creo que fue más emocionante. También la parte de la lluvia cayendo, era para el final de la película. ¿Viste cuando él está así, abajo de la lluvia, con el gol de la Argentina? Ese gol clave para ir al Mundial con Diego. Y ahí te emociono, creo que eso fue algo increíble, increíble. Sabía que en ese momento cuando le tocó jugar o en algún partido de la selección, sabía que iba a ser un gol porque siempre está tocado por Dios. Y la verdad que es bueno, en esos partidos con la selección, que hizo el gol de la clasificación en el Mundial. Y la verdad que se lo merecía para coronar su carrera futbolística. Un tipo que siempre está en los momentos donde tiene que estar un goleador. Hizo una apuesta que perdí, naturalmente, y que no cumplí. Que era que si Palermo hacía el gol decisivo para ir al Mundial de Sudáfrica, yo no viajaba al Mundial. Pero no por repudio a Martín en sí, que es un auténtico fenómeno en muchos aspectos, sino por el hecho de que yo consideraba que había una especie de culto así a la cosa metafísica de Palermo goleador, el hombre que todo lo pruebe, la leyenda. Y yo estaba convencido de que con Messi en el plantel, Argentina tenía que tener otra certeza. Y no buscar esa cosa de Schiavi y Palermo yendo a acabeciar contra Paraguay como una cosa desesperada. Miraba hacia allá estaba toda tu familia, tus papás, tu novia, Ridwan. Faltaba Estefano que seguramente desde el cielo te estaría acompañando. ¿Te diste cuenta que fue una bendición? Sí, seguro que sí. Yo siempre lo sé que me ayuda, está desde arriba ayudándome siempre y en estos momentos cuando más lo necesito, está. El abrazo después del partido con Perú realmente fue un poco, después de 10 años, no sé si revancha, desahogo, no le pongo ninguna palabra, sino que fue otro premio para él en seguir luchando, en seguir metiéndole, buscar lo positivo de todo, porque realmente no sé si en su cabeza habrá cuentas pendientes o cosas, pero él quería cerrar de otra manera el paso por la selección argentina. Y bueno, el momento de Perú fue único, un abrazo en donde nos volvemos a encontrar como a lo largo de toda nuestra vida y realmente con mucha emoción, con mucha alegría, sabiendo que para él era tan importante cambiar un poco esa imagen que había quedado del 99. Cuando empezó todo el vendaval ese de lluvia, de viento, de frío y el frío que nos causó el empate de Perú, que la verdad no lo esperábamos, ya estaba terminado el partido.